No podemos hacerlo, de ninguna manera. Está prohibido, Teniente Azulín. Capitano Zicos, el bosque es la enfermedad. Erradiquemos ese mal. Teniente Azulín, delira. Mientras haya guerra, nosotros mantendremos nuestro poder. No lo entiende, es la base del ejército. Coronel, usted ya está viejo y cansado. Dígame, ¿cuánto tiempo ha pasado allí en el bosque? ¿Lo conoce? ¿Cómo se atreve? ¿Que cómo me atrevo? Mire lo que me ha hecho ese bosque. Mire dentro de mi ojo. Ese lugar no es el paraíso, créame, es el infierno. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Teniente Azulín, Teniente Azulín. ¿Qué es esto? Señor, ya está. ¿Qué debemos hacer ahora, señor? Prepare al ejército. La tierra sagrada ha comenzado. No. Bueno. ¿Qué debemos hacer ahora?